Bienvenidos a BlackSwanFinances.com en español. El día de hoy vamos a hablar de Bitcoin en su punto más alto, el por qué está en ese nivel, CryptoPulco y gracias a nuestros primeros 1,270 suscriptores. Primero que nada, Bitcoin está en su punto más alto. En este momento se encuentra a 1,180 dólares. Ahora veamos por qué. Pues hay una nueva propuesta para un fondo negociable en el mercado conocido como el Winklevoss Bitcoin Trust que ha sido propuesto por los gemelos Winklevoss. Los gemelos Winklevoss son egresados de Harvard, son muy conocidos por haber demandado a Mark Zuckerberg por haberles robado la idea de la red social y han ganado 65 millones de dólares. Y ellos se han acercado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y le han propuesto un fondo negociable en el mercado conocido como el Winklevoss Bitcoin Trust ETF con las siglas NASDAQ, C-O-I-N. Y la Comisión de Bolsa y Valores tienen como fecha límite el 11 de marzo para dar su respuesta. Se especula que si el fondo negociable en el mercado fuera aceptado, el precio de Bitcoin podría irse hasta los 3,000 dólares. Y se espera que haya un rally de mercado de aquí hasta el 11 de marzo. También queremos anunciar que vamos a atender a CryptoPool con la conferencia en Acapulco, México donde Jeff Berwick, el vigilante del dólar, Roger Beer, pionero de Bitcoin y uno de los primeros así llamados millonarios virtuales, Trace Mayer, Tone Vase, entre otros, van a estar dando presentaciones. El millonario Jeff Berwick es quien está organizando este evento desde hace ya un par de años. Y finalmente vamos a tener la oportunidad de asistir. Así que vamos a traerles contenido exclusivo. De entre nuestros suscriptores nos han preguntado cuáles son las mejores carteras para su Bitcoin y cómo se puede comprar Bitcoin de diferentes países. Así que si tienen alguna pregunta, escriban en los comentarios y nosotros la haremos al panel de expertos. Y el mes que viene estaremos atendiendo una conferencia donde Steve Forbes estará hablando. Steve Forbes es un multimillonario y es dueño de Forbes Media, quienes publican Forbes Magazine, una publicación de noticias financieras de renombre mundial. Y finalmente queremos extender nuestro agradecimiento a nuestros primeros 1,270 suscriptores. Muchas gracias. Eso es todo por el momento y queremos aprovechar para invitarlos a visitar nuestro sitio web en www.blackswanfinances.com donde van a poder aprender acerca de la teoría del cisne negro y el por qué hemos elegido este tipo de inversiones alternativas, tales como Bitcoin, oro, plata y las acciones en minería. Los invitamos también a suscribirse a nuestro servicio que cuesta solamente 5 dólares por mes y que ustedes pueden cancelar en cualquier momento. Su membresía también le da acceso a nuestro grupo en Facebook donde puede recibir ayuda personalizada. Hemos recibido buenos comentarios de miembros que están empezando a hacer negocios entre sí dentro de nuestro grupo privado. Su membresía le da acceso a nuestra estrategia y a nuestro portafolio, así como a varios artículos acerca de estos temas. Y finalmente también le da acceso al pronóstico de Bitcoin para todo el 2017 y la primera parte del 2018 de acuerdo al webbot de Cliff High y esperamos hacer algunos trades de acuerdo a los puntos que ha delineado ahí. Nosotros cada mes traducimos el reporte en cuanto sale y le ofrecemos un resumen a los miembros. Esperamos verlos por allá. Muchas gracias. Y por favor comenten si tienen alguna pregunta, denle like al video y suscríbanse. También pueden activar el icono de las notificaciones para que les llegue una en el momento en que subamos nuestro próximo video.